Y seguimos en Chihuahua, donde la Fiscalía difundió la foto de una mujer que robó una bebé que aún no había sido registrada. El domingo pasado, la sospechosa se presentó ante la madre de la bebé y mediante promesas de que le compraría ropita y pañales, las alejó del asentamiento Tarahumar en donde estaban. En un descuido, desapareció con la menor de un mes y siete días de nacida. Tiene entre 30 y 40 años, complexión robusta, estatura baja, tez blanca, cabello corto, cabello corto hasta el hombro aproximadamente, rubio y pecas en la cara. Opera en complicidad con un hombre de 30 años aproximadamente, quien es delgado y de cabello corto color negro. La bebé y la madre son de la comunidad Raramuri del Poblado de Oasis, vaya caso este.